Tremendo personaje de los muchos que son muchos Ya resuelve los pecados al estilo de los indios Construyendo de domingo en domingo Con martillo, clavo y cerrucho Artesano del espacio, arquitecto natural Que objetivos de lograr, aunque todo vaya bajo Su razón, su razón es su trabajo Y después la pondrán La buena buena razón para resistir La tentación de no construir Una barbacoa Dame una buena razón para no pensar En aprovechar todo el espacio Una buena barbacoa Y no hay ninguna razón para el tiburón Pues su interés es construir Hace lo que pase Tiburón Dime dónde quieres, quistes ojalá La barbacoa Dime dónde quieres, quistes ojalá La barbacoa Dime dónde quieres, quistes ojalá Dime dónde quieres, quistes ojalá La barbacoa Tú ojalá Dime dónde quieres Y tú ojalá Dime dónde quieres, quistes ojalá Y Oye, Ana Canta, vamos a poner la puerta por aquí, por allá, por allá, en serio, por aquí, allá, a mi vecino. Pero que bárbara te va a quedar, pero que bárbara es tu bella, pero que bárbara te va a quedar, pero que bárbara es tu bella, es que me quedará bonita porque soy alguien de la curada. Pero que bárbara te va a quedar, pero que bárbara es tu bella, la construcción de esta barbacoa es mi orgullo personal. Barbacoa